...una serie de acciones que van desde la toma de carreteras hasta las tomas de las casetas de peaje. Ante la falta de pago por un lado, pero más que nada preocupados porque no se han definido aún los precios tanto del maíz como del trigo y esto crea incertidumbres en los productores de Sinaloa. Nos informaron por parte de la Secretaría de Agricultura que al día de hoy se han pagado el 97% de los productores.